En el vuelo cupid de sus canciones, que nació porque sí, en la plegaria que yo aprendí para llamarse patria, algo que es mío en mí, como es mi sombra, que se tiende con vida sobre el mapa. Buenas tardes, licenciada Ana Isabel Contreras, compañeros alumnos. Mi nombre es Elizabeth Leogartia. Vengo entre ustedes para discernirles el tema del nacionalismo, enfocándome principalmente al nacionalismo mexicano. Hablar del nacionalismo es hablar del sentimiento de la comunidad de un pueblo, sentimiento basado en un origen, un lenguaje y una religión de unismo. El nacionalismo mexicano nace del patrocismo creó y del reinado de la Nueva España, alimentado de una conducta antiespañolista y pro-indicente. Es por ello que mantener vivo en el espíritu de un pueblo la memoria de los hombres, a quienes deben su libertad, es un deber de patrocismo y de generosidad para los ciudadanos y una necesidad política para su gobierno. Por tanto, digo, quiero dedicar estos quitos minutos a evocar la vida y obra de un hombre al cual el heroísmo lo mantiene latente en el corazón de los cristianos en el altar de la patria, desde el momento en que se consagra a luchar por elevarnos una nación independiente y soberana, donde la justicia y la igualdad fueran una realidad y no solo ideal. Me refiero al hombre, que es llamado con justicia, el padre de la patria y libertador de México, el cura de Dolores, don Miguel Irán, quien en su primer generalismo del ejército nacional, y que fue también el primero que tuvo la heroica resolución de levantarse sobre la dominación española que pesaba sobre la patria y que enterramó su sangre por nuestra libertad. Don Miguel Irán nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corrales por su discusión de Péngamo, Guanajuato. Fue hijo de don Cristóbal Hidalgo Cotilla y de la señora Ana María Callaga Maldá. Hidalgo fue un hombre muy justo, conocedor de los señales de la ilustración, que puso en práctica con sus peligrosos, que la mayoría de ellos eran mitígenas.